¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar? Robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Y no me lo diga Y no me doy abasto Tiendo a imaginar que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven Las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como están tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene Quiero regalarte el azul de los días La luna, los mares, mi vida ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene Y es que te he dado de todo Y nada es suficiente ¿Qué precio tiene? Te lo digo de frente Dime qué precio tiene Oye mamá Te lo voy a dar con mi alma Lo voy a pagar Chichín Chichín Oh, ho, ho, ho Oh, ho, ho ¡Gracias!